Tajo secamote, chingao, o sea, como así se llama el lugar, una salsa de no sé qué, macho creo, ah, chingao. Aquí está el lugar de puro bambú. Hola, ahí ya está, ahí viene, es ese. ¿No es? ¿Dónde quedó? Jerry, tiene en ello. No es lenta. No. No. Gracias por ver el video.